La Diálisis CDO 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 Estamos aquí en esta reunión con los medios de comunicación social para denunciar que aquí tenemos una atención por parte de las enfermeras y de los médicos bastante aceptable, excelente, pero el Seguro Social no envía los insumos, falta el agua, faltan todos los insumos para que nos dialicen, se va la luz. Este, por favor, somos pacientes que necesitamos de la atención del gobierno nacional y del gobierno regional, basta ya, gobernador, basta ya, Maduro, de que los pacientes renales se mueren. Todas las semanas mueren, todas las semanas mueren pacientes renales porque no nos sacan los líquidos, no nos sacan las toxinas y esto nos produce el envenenamiento y aparte de eso nos afecta el corazón y morimos casi todos de infarto. Yo perdí dos diálisis CDO Por favor, gobernador, presidente. Mercedes Román Yo le pido a las instituciones públicas, no me voy a dirigir específicamente a ninguno, que nos traten de resolver este problema, no es justo que hayan tantos pacientes de diálisis con este problema. Aquí no tenemos, las máquinas están dañadas, tenemos aproximadamente de 11 a 20 máquinas dañadas. Aquí se va la luz, las máquinas colapsan. Aquí no hay insumos, tenemos que ver cómo ponernos con un pote a pedir para que nuestros pacientes tengan los insumos. Aquí el agua falla porque las internas que el gobierno debería de mantenerlas diariamente, no las mantiene. Viene de vez en cuando y tiene que pagarla el centro de diálisis, no es ni regalada, que el gobierno debería de donarlas y no las paga. Las enfermeras tienen aproximadamente, desde el mes de diciembre, no cobran y aquí están prestando su servicio. Las camareras, por lo tanto, no es justo, no es justo que nos traten como animales, no somos animales, somos seres humanos y necesitamos la vida. Buenos días, Marianela Sánchez. ¿Qué están padeciendo los pacientes de la enfermedad? ¿Qué padecen? Padecen de que no hay máquinas, no hay insumos y seguimos desde el año pasado, a mediados del año pasado estamos en este plan. Recibiendo migajas, si se quiere, de esas cabas que no llegan, con los insumos, el agua no llega, la basura no la recogen. ¿Cómo hacen cuando hay puertas eléctricas? A veces perdemos hasta la sangre, o nos quedamos pegados en las máquinas. Bueno, te están hablando ellos mismos, los mismos pacientes. Se colapsa todo el sistema, como dicen ellos, pierden la sangre, es la baja de hemoglobina de estos pacientes. Pero la gravedad de esto es que yo creo que el año pasado ustedes entrevistaron a todos estos. Venimos con esta situación desde el año pasado. Por Dios, no hay solución. Entonces ellos ya cada día se nos muere más gente. Ahora no hay solución al problema desde el año pasado. Entonces tenemos que ir viendo de qué forma vamos a canalizar esto. Siempre va a ser esto, una protesta. Ya estamos cansados de estas protestas. Hay gente joven, por Dios, gente joven también, que están estudiando dos carreras. Concho, tengan consuelo, no solamente porque estamos de edad o solo jóvenes también. Entonces lo agravantes desde el año pasado estamos en esto. Queremos soluciones. ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos solución! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones!